Hola a todos, bienvenidos a Mandarín Labs, yo soy Fei. Y este es el segundo video que vamos a hablar sobre los dos realities que están de moda en este momento. Después de un mes de que se empezó a emitir Chuan y You With You, efectivamente este año Chuan está teniendo mucho más éxito que el programa de Aichi. Así que en este video arrancamos viendo qué problemas tuvo You With You. En primer lugar es el presupuesto. Sabemos que Tencent tiene mucha plata y puede hacer escenarios más lindos, vestuarios más lindos, comprar los copyright de las canciones, etc. El año pasado, a pesar de que Aichi tenía menos presupuesto, logró hacer un mejor programa. Pero este año parece que directamente se quedaron sin presupuesto. En la presentación inicial de los participantes, como siempre, Aichi les hace pagar a ellos los derechos de las canciones. Por eso vimos que en la mayoría de las canciones que eligieron tenían el mismo patrón. Cantar la canción del programa de la edición anterior. Canciones propias de la empresa que ya compraron los derechos. Canciones autoproducidas por el participante. Canciones de los shi-ge, o sea, las bandas que ya debutaron de la misma empresa. Canciones de la empresa. Canciones del jefe de la empresa. Bueno, y así, etc. Hasta Chuan Pd había preguntado por esta situación, ya que también le había llamado la atención. Esto es para ahorrarse de pagar los copyright. Podemos entender que el programa no quiere invertir en tantos participantes porque es un montón de dinero. Pero, una vez que empieza la competencia, hagan un mínimo esfuerzo en invertir en el show. Las canciones de la primera presentación, por Dios. Me da la impresión de que las eligieron solo porque sus copyrights eran los más baratos. De las 18 canciones, una era autoproducida por los participantes. Tres eran Tao Shi de Ge. Y uno era Tao Shi Lao Po de Ge. Y en segundo lugar, el vestuario. No pedimos grandes lujos, pero mínimamente loquenlos diferente. ¿Cómo van a poner a 7 personas con la misma camisa? Todo exactamente igual. Pónganle, aunque sea, un pañuelo, una corbata, una vincha a la cabeza, algo. O sea, son 119 participantes. Es obvio que el público no los recuerda y no los reconoce. Y el look de muchos participantes realmente dejó mucho que desear. En sus presentaciones iniciales, lookeados por su propia empresa, se veían mucho mejor. Pero el look de Aichi es como que... En tercer lugar, la gente no recuerda a los participantes. Hay pocos participantes que se destacan y no me refiero al talento. Cuando el nivel de muchos de los participantes es parejo, en la presentación inicial muchos estuvieron muy bien. Y el problema es que no terminás recordando a ninguno. Y ese algo extra, que puede ser carisma, personalidad, evento gracioso, que te ayuda a recordarlos, lo han mostrado muy poco o lo han hecho con pocas personas. Y esto no quiere decir que los participantes no tengan carisma. Pero es el efecto de la edición del programa que no los han resaltado. Y para los que miramos tanto a Chuang y You With You, simplemente no podemos recordar a tanta gente. Si no hay algo muy llamativo, pasa directamente a archivos temporarios y los elimino de mi mente al día siguiente. Así que cuando estaba viendo la primera presentación oficial, pensaba todo el tiempo... Y si a esto le sumamos el look que les hicieron, no ayudaba para nada saber quién era quién, quién había cantado qué, y como que sigo reconociendo solamente a las mismas personas que me llamaron la atención del primer episodio. El cuarto problema es la edición, o sea, la postproducción. El año pasado había dicho que Aichi hizo muy bien la edición porque resaltaba lo más interesante de la convivencia y las relaciones de amistad, el crecimiento personal, de alegrías, emociones de las chicas. Y lo más importante era que no aburría. Pero este año fue demasiado largo. Por cada grupo era como media hora de programa, casi 25 minutos de entrenamiento y vida cotidiana y 5 minutos de show, y a veces eran otros 5 minutos donde les daban los resultados y lloraban y agradecían. Teniendo en cuenta que son 18 grupos, la primera presentación duró más de 11 horas de programa. No podía mostrar solo lo más relevante. Y el problema es que como la gente no recuerda a la mayoría de los participantes, mirar un programa de 11 horas fue sumamente aburrido. Por todos estos temas, Aichi está teniendo el mismo problema que Chuan del año pasado. Y es que ninguno de sus participantes o cosas del programa es muy discutido en las redes sociales. Y este año, como la gente no habla de los participantes, Aichi quiso usar su carta de Yushushin. La pusieron a ella como asistente con la idea de que sume a la popularidad del programa. Como Yushushin ahora es una idol popular, es mucho más discreta a la hora de hablar. Entonces, directamente le editaron sus palabras y quedó como que ella le dijo a los trainees. Obviamente, este tema sí levantó polémica. Que una miembro de The Nine critique abiertamente a las Bonbon Girls del programa de la otra plataforma fue bastante fuerte. Yushushin se enojó tanto con esta edición tergiversada que directamente etiquetó al director general del programa en su Weibo diciendo que ya no iba a confiar más en él. Hasta ahora recién presentaron el Zhu Thichu y están en la primera ronda de eliminaciones. Y aún queda bastante del reality. Esperemos que Aichi se dé cuenta de los problemas de esta edición y no desperdice el talento de los chicos de este año. El programa tiene sus cosas positivas. Los mentores que eligieron están muy bien. Y hay una muy clara división de tareas. Las recomendaciones y observaciones son muy serias y profesionales. Y tienen muchos participantes muy talentosos. Mis favoritos son Luo Yichou, me acuerdo de él desde la primera presentación inicial. Tiene muy buena base de danza tradicional y artes marciales. En toda la primera parte del programa le dieron muy poco screen time y casi es medio transparente en el show. Pero luego de que quedó como el center inicial del theme song, más gente está empezando a notar su talento y su carisma. Yu Jing Tian, que es muy cute y muy talentoso. A los 16 años fue a participar de Produce 101 de Corea y a pesar de no manejar el idioma, logró quedar como finalista. Él es el participante más popular del programa y estoy segura que será de los idols más populares del país de los próximos años. Tuan Xinxin, que pobrecito. Miren cómo lo lookearon. A pesar de que hizo súper bien en su presentación, no recibió ningún voto. Hasta Lisa quedó shockeada y dijo que era su favorito. Para mí fue uno de los más llamativos de la presentación inicial. Y por el momento es poco votado por el público. Liu Jun, Liu Laoshi. Cuando terminó la secundaria se fue a Corea a estudiar baile y pasó de trainee a profesor. Hizo las coreografías de muchos famosos chinos. Fue el dance producer de Lullaby de GOT7 y es miembro del One Million Dance Studio. El año pasado estuvo como mentor de danzas en el reality de We Are Young en donde estuvo Lei como PD. Liu Jun, al igual que Santa y Ricky de Chuan, es el instructor de danzas gratuito del programa. Yo Liu Aoshi de Banzhu, que me quedo en este A. Yo siempre quería conocer Liu Jun laoshi de C. Cui Yunfeng, que es el Shili Vocal. Siento que el programa no presenta lo suficiente a los integrantes del grupo Panda. Cada uno realmente tiene talento y deben tener una historia interesante. Al igual que Li Ronghao, a mí también me genera una sensación de que es fongge. Y mi favorito número uno, Sun Yin Hao, que es demasiado bello y con el pelo largo fue uno de los más llamativos del primer episodio. Además, no es solo una cara bonita. Baila muy bien y controla muy bien las expresiones faciales. Hay un par de videos de él antes de ser famoso que me gustan mucho. Le contesta a los haters y gente que lo critica por maquillarse y por su look. En el show también se nota que siempre ha sufrido de bullying y críticas en su vida. Se había puesto a llorar cuando Shi Shi cantó la canción sobre bullying escolar. Cuando su compañero de grupo no recibió ningún voto, le dijo que todos tienen diferentes gustos. Y que pronto va a encontrar gente que lo va a apoyar y que lo van a votar. Es realmente muy dulce y muy cálido como persona. Hasta Naewan, la rapera de la edición anterior, le escribió por Weibo diciendo que admiraba su forma de ser y que le iba a regalar una canción cuando termine el programa. La gente dice que el video en el cual hay muchos de ellos dicen que una mujer está sin embargo. Una mujer, ¿qué穿en de qué服as, qué pelas, qué penduras, las底as, no sé cómo me controlas. La gente no hace necesidad, no necesidad de vosmentes. Lo que me controlas, es mi自由. Si a lo que me gusta lo que me gusta, quiero dar un paragraphs de falsa. Pero no es que le trata de mi formación o la opción de mi, b carta de mi. Cada persona de la opinión es exactamente igual. A lo que te debe hacer de ser merezaria y olduğumbre. Si te gusta la verdad, es que te Потомуas que te apete de mí, ¿verdad? ¿Por qué? 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 La Talla de la La Marguerada de la La Marguerada. Hay un título que cantaba de un título muy bueno. No hay que seren por el título. No hay que seren por el título. En el título de la Marguerada, no hay que seren por el título. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo puedo elegir, probablemente... ...puedo seguirme en mi posición de la vida. ¿Por qué? Espero que todos tenen más de la vida. No quiero decir que en este mundo no es una cosa diferente. En realidad, el mundo de la vida es muy difícil, ya está muy cansado. Espero que cada uno de ellos sea más grande. Adiós. Y le escribe una carta. Y si hay match, se forma la pareja. O sea, el dúo. Fue como mirar una gran novela BL con un montón de chips. Y el CP de Suyinghao y Chang Hua-sen, por dios, son más dulces que mirar un drama. Y no porque Suyinghao sea mi favorito, pero esa interacción no se ve en los otros grupos. ¡Suscríbete al canal! The Y cada tanto pensaba, ¿esto es lo que puedo hacer para verlo? Ahora, el plot twist se viene con la elección del center inicial para el theme song. Inesperadamente, el center no es Tony, sino Luo Yizhou. Históricamente, el center inicial de You With You terminó siendo el center de la banda final. Sin embargo, Yu Jintian es el participante más popular del programa y la decisión final la tiene el público. Y lo peor de todo es que Luo Yizhou ni siquiera ha logrado entrar en el top 9 hasta el momento. Y como en la primera parte del show Luo Yizhou tuvo poco screen time, no tiene tantos fans como los otros participantes. Casualmente, es todo lo contrario en Chuan. El center inicial del theme song de Chuan nunca logró debutar en la banda final. Y la gran pregunta en Chuan de este año es ¿Podrá Liu Yu romper con esa maldición? Y en You With You la gran incógnita es ¿Será Luo Yizhou la excepción de esta edición de You With You? ¿O podrá Tony romper con esta regla? Y la cosa se puso super picante en la primera presentación de los resultados. Ven aquí al final de la serie de los resultados. Te diré que pensaba una gran parte de la serie de la serie de los resultados. ¿Cuáles quienes nos lleven la serie de los resultados? Ah... ¿Seis pasen lo que hiciste el proyecto? Esa que la serie de los resultados? ¿Bueno? Tal vez más. y yo voy a hacer esto para que se despegue Yui Jigthien como si hay un entrenador que me gustaría decir Yui Jigthien Tone, yo quiero agradecer a tu expresión Entonces, yo quiero decirle a tu expresión Creo que con esto tendrán al público a la expectativa de lo que suceda de ahora en adelante. El éxito del grupo que salga de estos realities depende mucho del éxito del show en sí. Si Aichi no logra hacer un buen programa, aunque logren debutar los chicos, no llegará muy lejos. Si Aichi no quiere gastar dinero en los chicos durante el show, ¿qué será de ellos cuando termine el programa? Así que, querido Aichi, por favor... Bueno, esto ha sido todo por hoy. También está el primer video a la comparación tanto de You With You como de Chuan de los primeros capítulos. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios y también para los que puedan, pueden apoyarme en Patreon. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!